La paré bien de izquierda, la llevé, la llevé, alcé la cabeza, vi al portero, traté de definir de la manera más simple, palo largo, pero virtud del portero, error mío, nada que hacer. Claro que sí, totalmente, en estos partidos hay que ser contundentes, me quedó la opción clara, no la hice. Me parece que las dos, hoy si yo hubiera sido contundente, hacemos un gol y ganamos el partido. Hoy fue un partido de cero errores para nosotros, el equipo no estuvo allá abajo, peloteó bastante con Lagos, pero no tuvieron una opción que usted me diga clara, entonces creo que las dos pueden pesar en estos partidos. Margo, hoy fue Margo, hoy tuvimos para ganar, entonces creo que es a Margo.